Hola la Lele Mira, mira, mira que pele Se formó la rumba ya Y viene Yoku va a tocar Que suene la conga y el bongo Que el grupito de Yoncuba se pasó Y yo, que suene la conga y el bongo Que el grupito de Yoncuba se pasó Pa' todo el mundo Suena, suena Dandy, suena tu bongo 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 ¿Qué va? ¿Casa de un caballo, caballero? Suena, suena Cuba, suena el cuero ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!